El poder de la conciencia. Neville Goddard. Bienvenido a tu espacio de crecimiento personal y desarrollo de conciencia. En esta ocasión, para leer y estudiar el capítulo 20. Capítulo 20. Justicia. En el capítulo anterior, justicia fue definida como la conciencia de ya ser aquello que deseas ser. Este es el verdadero significado psicológico y obviamente no se refiere a la adherencia de códigos morales, leyes civiles o perceptos religiosos. No puedes no darle importancia a lo que significa ser justo. De hecho, la Biblia entera está llena de advertencias y exhortaciones respecto a este tema. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. Daniel 4.27. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Job 27.6. Mi justicia responderá por mí el día de mañana. Génesis 30.33. Muy frecuentemente, las palabras pecado y justicia son usadas en la misma frase. Este es un contraste lógico de opuestos y se hace muy significativo a la luz del significado psicológico de la justicia y el significado psicológico del pecado. Pecado significa fallar al blanco, no obtener tu deseo, no ser la persona que quieres ser, es pecar. Justicia es la conciencia de que ya eres aquello que deseas ser. Es una ley educativa inmutable que los efectos deben seguir la causa. Solo por justicia, tú puedes ser salvado del pecado. Hay una malinterpretación generalizada en cuanto a lo que significa ser salvado del pecado. El siguiente ejemplo será suficiente para demostrar la malinterpretación y establecer la verdad. Una persona viviendo en una extrema pobreza puede creer que, por medio de alguna actividad religiosa o filosófica, podría ser salvado del pecado y mejorar su vida como resultado. Sin embargo, si continúa viviendo en el mismo estado de pobreza, es obvio que lo que creía no era verdad y, de hecho, no fue salvado. Por otro lado, puede ser salvado por justicia. El uso exitoso de la ley de Asunción tendría el inevitable resultado de un cambio real en su vida. Él ya no viviría en la pobreza. Él ya no fallaría al blanco. Él sería salvado del pecado. Si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5.20 Los escribas y fariseos significan aquellos que están influenciados y gobernados por las apariencias externas, las reglas y costumbres de la sociedad en la que viven, el vano deseo de ser bien visto por los demás. A menos que este estado de conciencia sea superado, tu vida será una de limitaciones, o de fracaso en obtener tus deseos, de fallar al blanco, de pecado. Esta justicia es superada por la verdadera justicia, que es siempre la conciencia de ser aquello que deseas ser. Uno de los mayores problemas en intentar usar la ley de Asunción está en enfocar tu atención en las cosas, una nueva casa, un nuevo trabajo, una cuenta bancaria más grande. Esta no es la justicia sin la cual tú mueres en tus pecados. La justicia no es la cosa en sí, es la conciencia, el sentimiento de ya ser la persona que quieres ser, de ya tener las cosas que quieres tener. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, 33. El reino, la creación entera de Dios, tu yo soy, está dentro de ti. La justicia es la conciencia de que ya posees todo. Muy bien, a este capítulo creo que le vamos a dedicar un minuto de explicación, porque se explica suficientemente bien por sí mismo, a diferencia del anterior, que sí nos tomó un buen rato. Este capítulo nos habla de justicia, y nos explica la justicia en contraste con el pecado. De hecho, una de las tantas menciones que habla de esto en la Biblia, nos dice, de Daniel 4, 27, pon fin a tus pecados haciendo justicia. Así de simple. Creo que en esa frase te puedes quedar para esta semana, entendiendo el significado de cada una de esas dos palabras. Pecar nos han enseñado algo muy diferente, y justicia también nos han enseñado algo muy diferente. Pecar nos han dicho que es hacer algo malo, en pocas palabras, ¿no? Hacerte daño, hacerle daño a alguien más, no cumplir con algún mandamiento. Pero en realidad, si tú buscas el significado de la palabra pecar, y sus orígenes etimológicos, pecar significa errar al blanco, no atinarle al punto al que le querías atinar. Pecar, no ser la persona que quieres ser. Eso es pecar. Y ahora, cada vez que leas o escuches la palabra pecado en cualquiera de las escrituras, lo vas a entender mucho mejor entendiendo esto. Y justicia, desde este enfoque, justicia es la conciencia de que ya eres aquello que deseas ser. Entonces, simplemente pon fin a tus pecados haciendo justicia. Deja de errar al blanco, siendo consciente de que ya eres aquello que deseas ser. Eso es lo que nos quiere decir este capítulo. Qué belleza y qué maravilla. Dios lo que quiere es que todo aquello que te propongas, lo logres. Entonces, cuando no, no te lo propones o no lo logras, a eso es a lo que le llamamos pecar. Y entonces te recuerda que existe esta justicia, esta justicia divina que te dice, tú busca el reino de Dios y la justicia divina y por añadidura se te dará todo lo demás. Sé consciente de que ya eres aquello que deseas ser. ¿Qué te falta? Asumirlo. Sensorizarlo desde mis términos. Asumir que ya lo eres. Conectarte con ese canal donde ya lo eres. Así es que, por esta semana, creo que ha sido todo. Así de rápido y así de concreto. Deja de pecar errando al blanco. Deja de no ser lo que quieres ser. Haz justicia en tu vida y asume que eres capaz de ser lo que quieras ser porque ya lo eres. Simplemente lo tienes que asumir. Nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con un fuerte abrazo. Hasta pronto.